es aquí te señalan directamente por el estadio la pantera negra el kilovato para lo que está el partido entre centro dominguito y equipo de john holland no nomás de los camaraderos de mi aventura y también vivió en rosario y que a la talza me trajo un fisiquín de anastacio yulia que lo vengo primero para meter en todo el territorio de los barreros más allá con clase de calidad con más nombres para mí más espectáculo para segundo y más sintonía para ahora y ahora tengo el sámter en defensa ninisco pito doran cristina y mediocampo lo está semerman charly martina y también lo té maverick mateos para lo que está en delantería de tricolor andia holand y también lo té un tucunán del equipo aquí el haitiano jerome jerem el equipo de centro dominguito con chacín o peter den gol nadie de la defensa pauleta poppen y también no lo tiene martina y clemente para lo que te mediocampo está luigino hoyer racha bernardes y magué y delantero a lota calvo loven y micro colina júnior es señalante di amai vi historia nunca antes está en cinco camaradas de un estadio local sólo para cuba fútbol tanqui y ahora nos va a brindar bu emeo dinos narrazo pasina demostrar si tabata tiene competencia para narrazo en el mundo humildemente con solo trata gran favorito si e que el promedio no tomando lugar aquí en arriba el terreno no está mirando un ador de cero dominguito dominguito 16 punto equipo de hoy en tindos empate no llega na victoria y es aquí está cuyo olor mister gana el partido javi un transmisión con el trabajo de educación camina nuestro baile en profundidad de materia cuyo ama fútbol camina sabidoria inteligencia está cinta para así no nos haya emeo de lo que está en un adorno y no puede ganar un caja 4 feliz y un final feliz para lo que está haya 2014 el número 7 está en el momento aquí de equipo de micro colina júnior ahí está nos queda más danquina están con la planilla el planilla en la oreja nadie haya oído para nosotros y ahora nos está llando de planilla en la bonita de tec que el nombre es bonita de modo que nos puede brindar mi nombre es mejor narración un tanque también el presidente de la federación señor Jean Francisca y ahora menos blá blá más fútbol el barra seca papá un buen pasajero a Martina Martina entregando la Sambu Sambu number pa number ni ni scopi de corta que está pagando a nuevo a nuevo como el regino regino esta bonita attacando y tengo que cruza esta llega y esta cruza pero que está Pito Doran Pito Doran entregando la banda buscando un compañero para meterlo Sanchez a 30 que está pagando a Ciali con un pase duro delante el portero Gersillo oh Gersillo Pito Doran con la bala sacando la banda llegando a Ciarasta esta domina la bala con un pase pero que está para Sanchez Sanchez con la bala el ritmo está para John Hollens llegando a Cacuento esta saca un la que va la bala y el otro tipo es árbitro esta Pita tiro libero a favor del equipo de John Hollens en el territorio del equipo diciendo Dominguito atención Josépa Josépa y el árbitro principal es un buen equipo de mí y Pita en la mesa Michael van der Sanders y esta es una buena generación el nombre de Turunodó el nombre del refri y más de claro nos hacemos un buen trabajo y la bandera será última para Ciali Martina atención señor Pita también un 중 de distancia ¡Ah, la banda! ¿Sabes qué te gusta por favor de equipo de centro, Dominguito? Exactamente cuatro minutos y el primer tiempo. Motion and Vision. Esa que esta película. El Regreso del Dragón, Partido 2, el narrador. ¡Sambo! ¡Sambo! ¡Esto pere pala! ¡Oyer! ¡Atacando al centro! ¡Penota cruza! ¡Sake de gol a favor de equipo! ¡Diagualen! ¡Eba, te va a ir a cobrar! ¡Sacaba el portero, Samter! ¡Samter! ¡Sacaba el portero, buscando cuy man, avanzando con pase! ¡Dilante! ¡Quita, bon! ¡Pacuenten! ¡Esta aquí! ¡Esta avanzar! ¡Eti ribadé, cabenloven! ¡Eco cabenloven! ¡Esta 30! ¡Pero basta sali! ¡Mira, tira de esquina en la favor de equipo de Holland! ¡Paisa que no conocemos! ¡Y Holland! ¡Esta mi ex equipo! ¡Me tiene 34 años! ¡Eco mi miembro de Holland! ¡Singupia campeón! ¡Subcampeón de CONCACAF! ¡Visitando Surnam! ¡Hunto con la dona Menechiqui Martén! ¡Evyn Bajaco, Friremón Lucas! ¡Lito Rosal! ¡Rampi, Skulia! ¡Hasta también es! ¡Y la victoria más impresionante de la batalla de Holland 1! ¡Merca! ¡Estados Unidos, caballel mundial 0! ¡Estadio directo de esta batalla en escenario! ¡Dankina, Hubert Janssen! ¡Dankina, defunto! ¡Somar Royer! ¡Esto es Sanko! ¡Está está grande para Holland! ¡Atacando el equipo de Holland! ¡Evada a ser sacada entretanto! ¡Viniendo rápidamente! ¡Dominando el papel de la microcolina! ¡Nada Faulieta! ¡Tiro libre a favor del equipo! ¡A favor del equipo! ¡De Centro! ¡Papán! ¡Na banda! ¡Buscando a Pauleta! ¡Saliendo el equipo de Centro Dominguito! ¡Tocando el nodo del torno! ¡Equipo de Holland! ¡Para con el espectáculo de Porta del Fútbol! ¡Directamente para el Estadio de la Pantera Negra! ¡MIV! ¡Motion Invasion! ¡Quitando el bala! ¡Llegando con Poppen! ¡Poppen! ¡Yú! ¡De defensa principal! ¡Cuya no tiene más con nosotros! ¡Capitán del equipo de SMT! ¡Perny Poppen! ¡Es parte de hacer guitarra para hacer a Martina! ¡Martina! Martina, un gatoco a iniciar de su carrera de Barbera y a virar campeón con Barbera ¡La vetra de Centro Dominguito! ¡Inamorrate! ¡Inamorny! Baronil, que me dice que rado para tener un liclito, la que es esta que te pasa por me de pipa na. Y basta hacer un gato, con Cuyman, Cuyman, Sanchez, el rechazo de Charlie, y basta para un zumbia, y acá se que ya es el señor Peter. Peter, la banda, para Pauleta Pauleta está avanzando esta es una bala un gano a ver rapidamente con Myers más un pase adelante más un pase adelante esta es la equipa de Ollans saliendo rápidamente con un pase muy duro y no está llegando y costa fácil mirando una bala bueno, para que la bala de Embaixi me tiran para mirando una bala me tiran para Martina me tiran para el bala y me tiran para el bala Sambu, me tiran para el bala 0-0 partido sacar Parijino oye, oye con Sambu Sambu, esta pere bala con Penten, pere bala y pere al bala a favor del equipo Diceno Dominguito el bala de Aguinar no está teniendo me tiran para el bala y me tiran para el bala y me tiran para el tribunal en la tribuna principal aquí en el estadio ahora que el vecino oye con la bala y me tiran para el bala y me tiran para el bala Atención, Haccia Bernaders esta crucele es estilo de banana esta crucele de dos palos porque no están saliendo con el bala y me tiran para 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 el bala y nos hurtan para el bala y me tiran para el bala y teensional y tenemos que nadar en la podia y empatrumpen y nos tiran para el bala y nos está viendo número uno, somos número uno, esta cruza, y vale la pasa, Sabini, si no te en tiro no te en gol, retraso también, rapidamente, quitaba la defensa del equipo de All, y te manda a Olbal, Olbal a favor del equipo de Centro Dominguito, Hacha Bernard, para Sambu, Sambu, Kumayer, llegando, brincando, passando, batiendo, y vale la pena Olbal a favor del equipo de Centro Dominguito. Y va a hacer sacar, entre tanto, viniendo rápidamente, con pase, cruza, estilo y banana, hasta otro lado, y teniendo dominado, ahora, esta cruza, buen cruza, buen cabezazo, y va a hacer la Haffenhofer, Haffenhofer, atención un poquito a mí, esta bola va a hacer, estilo y banana, mata con pecho, que elegancia, va a ir por el portero, Yo tengo atrás, está de bien, ahora, diciendo, tengo más atrás de que el portero, pero esta va a ir back de la candela, yo tengo más de la candela, yo tengo más de la candela, yo tengo más de la fútbol, llaman, va a ir, camina, no tiene, nosotros tengo la bala, va a ir, camina, no tiene, bueno, está llegando, voy a ir, camina, no tiene, entonces ahora, viene a ir, bota a capa, excepto el fútbol. ¡Vamos, vamos a dar. El bala de ser un golpe número 4, con pasos duros delante, pero el bala de salido. El bala a favor. El bala de salido. Llegó ahora, atacando a Ollón, y el bala de salido rápidamente, y tiene que entrar por el rechazo de la defensa del equipo de Santo Dominguito. Santo Dominguito 0. Y ahora en 0. Tiene de esquina a favor del equipo de Ollón. El bala de salido va a ser cobrado. Para lo que está de arbitraje, una mejorancia total. El árbitro no está haciendo la ambas y está haciendo un buen trabajo, tiene un momento aquí. A ver tanto paloqueta con Sepa, Van de Sanders, Bachibachi y todo. El bala a cruzar, rechazar, esta tira, el bala a rebotar. En Andosta que es el bala. El cruce. El bala a cruzar. El chino hace un parque. El bala a cruzar. El bala a cruzar. Y para el bala a cruzar más que claro, los los líderes siempre se nos emocionan por una mano a lo que está, nos transmisiendo. Fue en esta tuba de Pearson, ahí en la escada, también hay que pegar Pearson en la oreja, en la boca, en la nariz, en la ribalega, en la lombriz y más abajo en la mesa, fue en esta tuba de Pearson. Nosotros estamos en exactamente de 4 minutos del primer tiempo, no tenemos gol de partido, apenas estábamos dando tiro. Pero en este momento nos vamos a pedir lo que está bueno para el fútbol. Nosotros queremos agradecer a los que están planeando, planeando ahora en otro lugar, en la chica de TEC, bonita. Y también nos queremos agradecer a los arbitrarios y referencias a los que nos van a llegar con palabras y sus oídos. No, 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 no. No, 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 no el fútbol falta, es bueno que más, porque el toc, no, bailes, los primos de la muralla es parte de ser cruzante tanto viniendo a vos, buscando a vos, si no tienes tiro no tienes gol, está de lenta, está de distancia alto y barata, yo vivía un tiro al cine, hago como público, no te gusta, pero ambos te ataquen por el gol y no pueden ayudar, eso es de vida como fanáticos, vamos a estar con el buen y el malo, no grito ahora el gol cae, entonces la palabra no, menos de 10 horas y con el gol no son exactamente 15 minutos de primer tiempo, el partido 0-0 entre el equipo de 0 los amiguitos de tricoloros de Holanda llegando a vos, enseñe a que bala, buen pase de profundidad rechazo de parte de San Bo, dominar para Holanda llegando a vos, y tengo cruza, y no te cruza y bala tengo cambia, y no te cambia, tiro libre a favor del equipo de Holanda porque el equipo de Holanda llegando a vos, porque el equipo de美容 de control es dada más y no te cambia, entonces esa manzana de vaccinated debería cambiar, si aquí hay un bala, 7 hombres de Holanda no tenemos 7 personas y la banda, porque la banda es de la Jusunta no tenemos, 3 personas y menos, pensé, regalo ¡Legale! Charlie Martina Charlie Martina está sobrino del defunto Sixto Junjun Rufina con un paléon de México, Nacional de Montevideo, y luego va para Croningen, y arriba el terreno de Croningen en Holanda, a perder su vida pero a veces no se recordé y su sobrino Tungando vos me sé esa historia de fútbol si vos que vivas con fútbol vos me esperas un paléon en el box ahora voy a hacer aquí y luego, el rechazo de parte de la gente se ve que se va a hacer el balón Jesús me dijo que prometemos 0-0, para que se vea el fútbol ahora voy a hacer voy a hacer el balón en el box entonces voy a hacer el balón para calmarlo, si no hay no se vea el fútbol vos me esperas un balón en el box para que se vea el fútbol el balón en el box va a hacer un antetanto viniendo rápidamente rechazo de parte de Pito Doran llegando a vos la banda saca vos a vos para Sambó Sambó, para Café Novo a vos, delante, vos para el vecino el balón tiene que ir para arriba el balón tiene que ir para arriba y el balón tiene que ir para arriba y se va a hacer un antetanto y el balón tiene que ir para arriba y va a hacer un antetanto es el balón también rentando la cabeza atacando centro y te viene ropa y hay balón así que va para arriba 90% le trata gol dos años dos mil diez dos hay el baile debe de tanto dominamos más atrás, Meite Martina esta perebala, rechazo Sambor, arriba cuentan que está para Calfonofo, Calfonofo que es tuve que bala, Calfonofo, nada tuve que calidad que estilo, Calfonofo, trebel, que bala y avanzar y bailar y Carchi, Tapacciali, Martina atención ahora para ahora es más difícil el papo dice que no es el campeón de Corso pero ahora es el campeón de Coros y Caba MIV, Motion and Fashion still the show el baile debe de altura para Calfonofo Calfonofo para Accia Accia buen culo colina dentro de la bala con curva dentro del territorio está con sitio rechazo vaca de esa nube cariciando el bala automaticamente puede acariciar el público presente el bala no se rechaza y que salga en la bala con el equipo de Centro Dominguito ahora con Pauleta que salga en el sacco y que salga en el barbino del equipo de Centro Dominguito lo que se explica es que se ha terminado tengo que dar cuenta de la bala con el equipo de Centro Dominguito con la bala con la bala con la bala con el equipo de Centro Domingo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bompa Maverick. Buscando Regino Hoyer. Regino. Cortar e batir. Cortar e batir. É coisa mais bonita, tá? Oro para tacariciar bala. Passou como um futbolista, um futbolista de um artista. Oro para tacariciar bala. Oro para tacariciar bala, automaticamente o público presente. E basta ser un entretanto, atacando centro, chegando de altura, basta liberar sacca de gol. Nostra ripetir, venga donan, e bala tamén é bocasá. Buona morada. Obrigado. O trinta é um ajuste do pregouro ao final de um jogo. A enferma-se do handalventions do Pará. A Xuânce do Nevega é o número 10. O título do Nevega é o número 1. O título do Nevega... A estrema-se do Nevega. O título do Nevega e o Karlo Marteira... El barrio va a ser comprar la grampa es un adorme sin que ten su cabeza que no está reafri que no está reafri tomando su decisión en la cueva de bala coman se reflete nathan nathan más adelante saliendo peter peter esta cueva de bala decido peter de cinco minutos de dos tempos el partido 0-0 y ahora no está bien abu cátedra de narazón es excepción con nuestra baía 30 de aquí ama don c me parece que intentando viniendo pero no 10 entre 2 sonador quitar rapidamente atención corso voy a dar a luigino luigino hoyo con parte más adelante cruzado atacando centro Tengo cruza, no está cruza Tengo bala cortica atrás Colina, colina Colina, la que bala Vai, no está vivo Colina, bala tengo cambia Tengo cambia, bala te llega Si no te tiro, no te gol E tiro, corner Corner Na favor del equipo Di Centro, lima un tiro Cuida tem, venena tem Calvanova manda un tiro E aquí na bala, dale en cabeza Y la defensa, ya va a desviar Y mira tiro de esquina a favor del equipo Di Sede Dominguito, exactamente 16 minutos de 2 tempos Que partido 0-0 Atención Dominguito, atención Corazper Atención Maripampo y Vicindario E tiro de esquina no va a ser cobrar E da cobrele, cabezazo Otro tío A vuestra mira, saque de gol A favor de este color Andi John Holland John Holland John Holland Dicendo Dominguito John Holland Tengo busco una victoria No, no tiene victoria Una nota interesante De un día el equipo En la competencia Me paga tiro Pasó sus cifras Nada más Estranho Equipo de victory boys Suscifra nada extraño No tiene 8 goles dentro de suegas Pero 6 contra Pero equipa de victory boys No la pierde ainda Y para de ser cruzada Y para de ser cruzada Esta tira Escúchame público Y para de ser cruzada Y para de ser cruzada Y para de ser cruzada Lugino Roya ¡Gooooooooooool! Dominguitero Lugino Roya Ebarra Sacá Yo Honan Tigobini Centro Uno Yo Honan Cero Ebarra Parini Minilisco Entregando a buena banda Buscando Cuiman Cuiman Rechazo de parte pop Llega a secar Sánchez Sánchez que bola Toca Bom para Sánchez Mata con pecho E tengo cruza Atención Ebarra Damini El tiro Posición Adelantada Atención Llegando Mata Mata adelante Pongador Colina Colina Na banda Tocando Centro Centro Con parte cruza Dentando Estas cruzares Ebarra que tope defensa De equipos de Yo Honan Yo Honan te sale Entrega Na Cuiman Na Banda Buscando Saliendo La que bala Pai E tengo cambia E tengo pimpapou E bala La que bala Pai La que bala Pai La que bala Pai Nathan Nathan Pacuiman Deportero Así no tengo bala Con tranquilidad Con paciencia Paciencia y amarga Pero fruta Nanta Dushi Cuenten Cuenten Entre dos Nanta Tumbe Tirolipa No por Dios Holland Definitivamente Un fútbol Sin narrador Da manera Un fiesta Sin música Ebarra seca Cuenten Na banda Saliendo Por Equipo Dio Holland Llegando Llegando amor Yo ahorita Pai de ataque Ete viene saque de gol Saque de gol Ese Ese llama Cram Cram Tabini Oro 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 Cram Tabini Oro 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 ahora voy a Kram que me dice Messi a Kram y tamba bebé fiesta ayer a noche fácil es cuando está universal, fútbol está universal, es el primer deporte en el mundo ya te va a dar un cambio también, 10 horas ya te va a dar la guitarra para mantener con tanta carne, todo lo que te indica con Kaya 4 y Kaya 2 está grande no estoy contento ya te va a dar un cambio, no te va a dar un cambio, no te va a dar un cambio rechazo otro, otro Kram para colina colina alto y barata humata y a Kram esta es la cámara marir tú tuve tuve Tomar, Tomar, vamos, vamos. Calentamos. ¿Vos saben que ustedes saben que cuando no hay fiesta, no están llegando a un hotel? ¿Vos están mandando a calentar? ¡Hora! ¡Nan calentar! ¡Eso no hay fiesta! ¡Tiene pipita de sodor! ¡Eso no hay fiesta! ¡Papá! ¡Mua! ¿Vos saben que pueden hacer? ¡Seca! ¡Ya pueden acelerar! ¡Tres! ¡Claro! ¡Atención! ¡Mechel, Isidore! ¡Mechel, Isidore! ¡Es de partido! ¡Romá! ¡A menos que agradezcan una de planillas! ¡Si pasar y parar no estoy pasando casi todos los nombres! ¡No hay planillas! ¡Nan detect! ¡Manero nos apidí! ¡Es rápido que están haciendo un trabajo! ¡No, dale, dale! ¡No, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El baldo va a ser cobrado, el cruce, el portero ya ha sido Peter Tine. Sacar rápidamente el pase, el baldo pula viniendo de altura, llegando con pase en la banda, tratando de salir, el baldo va a meter en la bomba Sánchez, Sánchez que bala, entregando a vos rápidamente. Un compañero, afastando la línea, esta va, esta es bala, entre dos, para cuentas, cuentas, esta es bala, esta es bala, esta es bala, yo jalo, está buscando el gol de empate, es bala vos, un gato con pase, cortico, llegada, esta va a salir, entre dos, afastada, atacando yo jalo, esta es 30, esta es tira, esta es tira, gol. 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 un gol estilo de Champions League es un hombre que va arriba es la paca y el portero con él es la única manera para golear Gersión la única manera para golear Gersión es un gol en uno es un gol en uno que golazo, amor es un gol en uno 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 que gol? gana 73.000 cambio que nada para el tipo del centro Dominguito y un gol que inicia inicio del partido al hogar de un gol no, Micro Colina, Numbachete ahora que hay más vida más adelante que tú les escuchas, bien atrás un micro colina el número de escuadra también juega y el número de escuadra y el número 9 atacando el centro y va a hacer que está entretanto viniendo rápidamente buscando por un compañero y va a hacer que está un partido que partidazo tiene un libro a favor de equipo ahora nos va a pedir un fútbol sin narrador esta manera una fiesta sin música esta cuestión con todos los equipos el narrador con esta estima todos los equipos excepto en árabe y va a dar a vos, oye, oye que es bala John Holland uno, Dominguito cero, Dominguito uno comparte de un cortico, pero el baño es el saque de gol a favor el número 9 y va a hacer con el mando con el mando de la derecha el barrio de la derecha, el barrio de la derecha... ¡Si hay Berlado! ¡Si hay de tiras! ¡Ey, por telos! ¡Tras de que la alba! ¡Ebala, quitar! ¡Eta de la banda! ¡Si hay Berlado, ¡lazo misil! Romana, si tú en el feliz Ahora que está en el estadio Má pide pase, mánya Má pide tiro, mánya Dán que mucho Ahora que en la razón MIV, motion and passion La que balabay Pariba, popen Pa hacha, hacha Hacha, bom, pa sai Sai, posición adelanta Dén un simán El fútbol cambia su aspecto Un fútbol De bala dan perdi a Bira Dén gol y den pase Ahora que 30 minutos de 2 tempos Si es 5 minutos de fútbol Hasta el fútbol, mira para que mire Magué, Magué Colina, Hoyer Colina 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 La que balabay Pariba Dán que corzón Dán que muchanán Un gomane, Dios que Una banda Tocando a centro E tengo cruza E tengo baile Granda tumbé Refe de Pizanó Yolen Nathan Nathan Sanchez 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 Emagá Colina Colina Un placer MIV Motion Infection Ebalabor, para arriba Tengo que ser camino de volta a pinta Nalia, está a 30 E tiro, desmanja por hacer Sampter Sampter, tapé de bala Ebala no pasa bien Dentando, cuentan Quita, bombe de defensa Popan Ebala seca, oye Oye, pasai Shai Shai Yo hola saliendo 32 minutos Cuentan Ma que, ma que Del aire bala de duende Va a pasai Shai Pa colina Colina Ebala tengo cambia Ebala tengo cambia E nota cambia Ebala de cerunga y esta a perder Si vos no cambies vos esta a perder Turdía Turdía Ebala te llegador Seca cu imán Cu imán Que bala Que bala Na banda E tengo bien pa' bom Pa' Sánchez E tengo bien pa' bom Na banda La banda Tocando Sánchez Sánchez Nombre pa' nombre Nombre pa' nombre Nathan Martina Martina Buscando ser a Martina Comparte Pa' partero Peter El hombre Tocando ser a Cueva La Coman Atención Treinta y tres Minutes Atención 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 Eh Mio arma Pe saci Tum Punti Pía Ebala Minuetiro Ete Repotar la situación de un tiro libre es tan fácil una situación de un tiro libre apenas algún metro por el gol también se quebala y arma llama punta y pie oh oh, está bien y van a cruzar llegamos, pacha pacha, pacha entre dos, avanzando 35 minutos ya va entre uno centro uno con pase llegamos, delante quita domina a ver Pacuenton 36 minutos 22 minutos Candela Centro de Fulguito Young Holland la Theresa Curaçao ... 25 minutos isel isel la وم ilegal y no esta upside, y no esta crítica refri voy a querer la televisión y no esta y no esta me voy a hacer me voy a hacer chico no esta si quieren que quita en la piedra y no esta El bala está en el entanto, viniendo. El bala está en el entanto, viniendo el tiro, el portero está con el bala. Shumper, 39. El bala está en el entanto, viniendo el tiro, el portero está en el entanto, llegan. El bala está en el entanto, cuentan, cuentan. Una banda, pero con strident, papan está en el bala. El bala está en el entanto, 40 minutos y yo prometo tiempo. MIV, motion and fashion. Nos invita el pueblo de Corsau para venir apoyar el equipo, venir al deporte, venir apoyar a nosotros. Miso de sal. Espaces de sal. Par Moreno. Juniden. Juniden. El bala está pasando más comandante. koban. Burden. Están los campos, mother. ¡Suscríbete al canal! 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 saca rápidamente pase de altura selección y obvia para jamaica no pambar a mitad que remita clave para jamaica vemos la victoria nuestra clave para bairro es más bien yo soy becky madame que capaz el bado de ser copiante tanto viene a secar a un lado con la chai chai quita aor rumanas 45 minutos y más de un minuto un cajita sale brinca mento da pingora en de la cansa ahora polices ladrón por esta cana se cansa ahora bota ahora bota cansa brinca mento tacó y en de cansa botas y con en de cansa adesión ahora bota fresco bota brinca hacha este con tira y esta tira eeeh 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 centro dominguito centro dominguito vos viste prácticamente que punto aquí tarivo en clasificación yohalán a lo que un punto importante es eeeh un pa centro dominguito para que el deporte estaba de un placer en el nombre de los cameramen diario martesón remi ventura que era talse amitarán fiscudia el score final johalas 1 centro dominguito 1 estaba de un placer para que el deporte permú no en la noche en el 2 en la noche